Del proyecto de la aerosilla al cerro Piltriquitrón, donde hay un grupo de vecinos que está alertando de que todavía no se hicieron las pruebas de impacto ambiental o qué se va a hacer. Pero el Consejo de Liberante le dio la manito de ok a todo. Declaró de interés el anteproyecto. El proyecto final no lo tenemos. Este tema se planteó solamente una vez, de manera muy escueta, en el Consejo de Turismo. Pedimos una reunión con la empresa. Creemos que necesitamos un producto diferenciador y de calidad para el bolsón, pero por supuesto se tiene que hacer ordenado con sustentabilidad como corresponde. Sabemos que el Piltriquitrón tiene un proyecto trunco de toda una zona que tiene que ser reforestada, que no se hizo. Entonces, bueno, hay que ver la empresa, quiénes son, hay que ver el proyecto final, cuál es el impacto ambiental, cómo se va a reforestar. Las cosas tienen que ser ordenadas. Por supuesto que de la naturaleza vivimos, proveemos y la disfrutamos. Estaría buenísimo porque insistimos con que necesitamos un proyecto diferenciador, pero tiene que ser ordenado. No podemos permitir que estas cosas sigan libre al bedrío y al tuntún, porque ha pasado con las concesiones que se han dado los otros años. Como Cámara intervinimos ahí en el armado de los pliegos para que las concesiones sean a 10, 15 años, pero de manera prolija, con el impacto ambiental de cada prestador.